Gracias a un convenio entre la Universidad Católica del Maule y el municipio de San Javier, estudiantes de establecimientos municipalizados de esta comuna pueden explorar sus talentos artísticos y científicos, pero en la universidad, en lo que se denomina Proyecto Semilla. Una buena oportunidad que se me dio, ojalá pueda seguir aprovechándola y espero seguir ahí. Que es la maravilla de la ingeniería, entré para poder aprender un poco más de eso. Como que me da un proyecto de lo que puede ser más adelante la universidad para mí. Ahora tenemos que hacer clases en la universidad y ha sido muy genial todo allá porque nos enseñan otras materias y cosas que en la escuela no teníamos. Astronomía, atracciones químicas, talleres también de circo, fútbol, entre otras cosas. Posibilidad de realizar un acercamiento al mundo académico de la universidad desde temprana edad, en donde esperan potenciar sus talentos. Muy contenta, yo sé que le va a servir mucho y ella está muy contenta por su logro y todo. Así que feliz. Y si bien esto no se trata de un programa como el PASE, que permite el acceso a la universidad y que se aplica a nivel de tercero y cuarto medio, la idea puede ser uno de los primeros peldaños para que la educación superior sea el objetivo de estos jóvenes talentos. Que los estudiantes que tienen talentos, especialmente de colegios municipales o establecimientos municipales, puedan acceder y tener un desarrollo extracurricular. Eso significa que no está basado en el currículo establecido y formal, sino que precisamente desarrollar la habilidad que ellos tienen de manera muchísimo más específica y potenciar esos talentos. Entonces que estos talentos también generen como una alternativa para aquellos que están junto con ellos como estudiantes, como compañeros, vean que existen posibilidades reales en la universidad, pero también en la posibilidad concreta de sus talentos desarrollarlos. Iniciativa que apoya a jóvenes en diferentes áreas que van desde la artística y deportiva hasta la científica, y que de paso ha significado una nueva mirada de la propia Casa de Estudios Superiores. Esto no prepara para el acceso a la universidad. El proyecto de Semilla es simplemente un proyecto que busca desarrollar los talentos de los estudiantes, al máximo. Sin duda que es muy probable que estos estudiantes alcancen la universidad con bastante más facilidad que otros. Y si bien este proyecto de Semilla apunta a los estudiantes, ya se iniciaron las conversaciones para extender los convenios al perfeccionamiento del personal municipal. En que estamos buscando las posibilidades también capacitarse a los funcionarios, capacitarse más allá de lo que es el alumnado, tener esta apertura y esta situación mancomunión entre lo que es la universidad, el mundo municipalizado y el mundo de la comuna. Hoy día ellos están interviniendo en ocho comunas de la región del Maule, al cual tienen ciertos convenios que podemos también firmarlo, previo conocimiento, por cierto, de cuáles son las materias. Son siete las universidades que aplican programas similares a nivel nacional. Y en el caso de la Universidad Católica del Maule, es la comuna de San Javier una de las beneficiarias de este proyecto Semilla.